buenas tardes amigos estamos en la cocina de marisco cerguero iniciando el programa nuevamente cocina de valenzuela nuestro platillo de hoy será unos camarones rellenos que quedarán bien un exquisito mi gente vea nada más calidad de producto que tenemos ahora una calidad de marisco cerguero ya sabe no hay otro donde mi gente aquí no sabe y ve nada más aquí ya tenemos un proceso algo adelantado para agilizar esto pero yo les voy a enseñar a cómo abrir el camarón como rellenarlo y cómo envolverlo así que iniciamos vean nada más aquí ya tengo yo unos adelantados vean nada más que ricura que hermoso quedan estos camarones pura calidad como le digo mi gente así que iniciamos vamos acá nuestros camarones vean nada más facilito tomas el camarón y perforas con el cuchillo así de la de acá nada más a lo largo del camarón facilito solamente quitamos nuestra limita que lleva ahí vean nada más agarramos nuestra pieza de queso justamente a lo largo del camarón vean nada más que es pura y facilito mi gente vean mire hacemos nuevamente nuestro proceso para que esto me nota de todo este procedimiento me hagan a mí lo facilito al arte el camarón citó y lo rellena así nada más mis amigos y hacemos lo mismo sucesivamente con todos nuestros camarones que tenemos aquí como les digo yo ya tengo aquí algo previamente elaborado para utilizar todo nuestro proceso de hoy que sea más rápida en nuestra receta verdad vean nada más rellenamos el camarón y así sucesivamente todos están aquí este queso mis amigos es un queso tipo chihuahua delicioso que lo encuentran aquí en la región aquí me dicen un wasabi mis amigos no vaya a ningún otro lado usted a conseguirlo aquí lo tenemos y empezamos a envolver mis amigos tenemos nuestro tocino ya nada más vamos a agarrar nuestras tiras y vamos a proceder a envolver nuestros camarones tenemos de la de acá vean esto es facilito pues la tira iniciamos con la parte de arriba así mire envolviendo y ajustando para que nuestro queso a la hora que esté en la lumbre en la plancha no se nos salga tiene que ajustar apretar así bien facilito es este proceso de rellenado de nuestros camarones que vean qué delicia queda súper bien nuestro camarón lo ponemos por acá vamos reservando y seguimos todo el proceso de estos camarones vean nada más nuestra tira de tocino agarramos nuestro camarón y seguimos vamos envolviendo jalando y estirando jalas y estiras vean nada más vean esto es una tira de tocino va a llevar dos solamente ya si usted decide si le pone más vean nada más así seguimos todo este proceso vean agarra la pista y qué bonito quedan nuestros camarones es una verdadera delicia les comento que es pura calidad de mariscos el güero tenemos la mejor calidad de productos frescos y ya sabe que estos platillos los tenemos a la carta aquí a la venta en su restaurante mariscos el güero vean nada más súper fresco súper fácil nada complicado usted puede hacerlo en su casa el relleno depende de usted qué es lo con que lo gusta rellenar por ejemplo le pueden poner este caiba le puede poner este mar y le pueden poner incluso jamón si gusta es su receta y puede poner lo que sea espinacas lo que usted guste vean nada más que facilito nuestra forma de preparar estos camarones que tenemos hoy amigos les encargo mis redes sociales suscríbanse a mi página de facebook y suscríbanse a mi canal de youtube y les recuerdo que ya estamos en tiktok mis amigos síganos en tiktok para más recetas vean nada más súper facilito esto se va a leer a la plancha vean bien apretamos jalamos y apretamos es el mismo proceso para cada camarón vean nada más unos cuantos más estamos a punto de terminar nuestro proceso vean ponemos el camarón es el tocino y facilito delicioso nos queda nuestro camarón esto van a ir a la plancha con una guarnición es que tenemos aquí una ensaladita fresca muy acorde a nuestro platillo como queda nuestro camarón es algo verdaderamente exquisito y súper fácil usted lo puede preparar a su familia una reunión con amigos para cualquier ocasión un fin de semana un día de fuente consienta a su familia con esto recuerden que si gusta que yo prepare algún otro platillo manden un mensajito a mi página y con gusto lo ponemos en práctica y le preparamos lo que quieran ya tenemos nuestros camarones vean nada más que delicia de camarón que tenemos hoy rellenitos estos van a ser la plancha así que iniciamos amigos ya tenemos nuestros camarones listo rellenos vamos a llevar a la plancha les comento que esta plancha está previamente calentada para que para que a la hora de poner nuestros camarones no se peguen si la plancha está fría su tocino se les va a pegar y se va a disparatar así que no queremos eso no queremos arruinar nuestro plantillo así que ya está todo vean nada más aquí facilito qué belleza tenemos hoy de de camaroncitos pura calidad de mariscos el huevo les recuerdo estamos aquí por el bulevar centrar mis amigos muy cerquita nada más qué delicia de camaroncitos la de acá vean nada más mi gente como huele este tocino derritiéndose en la plancha es una verdadera delicia vean nada más ahora seguimos con nuestro proceso de llevarlos a la plancha vean nada más esto es una verdadera delicia que usted puede disfrutar con su familia recuerde que le encargo mis redes sociales creo que a mi canal de youtube les encargo mi página de facebook y síganme en tiktok por favor para más recetas mis amigos vamos a esperar unos momentos a que nuestros camarones se vayan cociendo no los vamos a voltear todavía esta plancha no lleva grasa porque no lleva grasa porque nuestro tocino es 100% bueno un 80% grasa y 20% carne que no necesita que le pongamos nada a nuestra plancha ya nada más color y color están tomando estos camarones mis amigos nuestros camarones ya están listos vean nada más este dorado que les quedó exquisito ese es el punto exacto mis amigos para que no queden resecos que el queso quede perfectamente adentro vean nada más vamos a sacarlo ya para empezar a emplazar es una verdadera delicia estos camarones rellenos y que les digo pues ustedes ya saben pura calidad de amarillo cerguero mi gente de aquí de guasave vean que ricura a poco no se les toca la verdad yo traigo un hambre híjole que me comería bueno no todo pero si está listo vean nada más wow esos camaroncitos vean nada más aparte les comento que el tener el de haberle dejado la cabeza les aporta un sabor aún más sinto más potente que ya que los prueben me van a dar la razón mis amigos si ya saben vean nada más que ricura de camarones rellenos que dejamos hoy vean hasta de acá y listo aún terminado vean que ricura que color a un poco no se les antoja camarones rellenos de queso pura calidad de marisco cerguero recuérdelo vean nada más aquí están nuestros camarones rellenos ahora vamos a proceder a emplatar a 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